Viernes 18 de Julio, estamos a punto de salir de la Rina Por fin se dio la salida del club de FZ A ver, saluden para la cámara, yo así después lo etiquetamos a todos Todas las matriculas que viste que no hay que poner en la foto ¿Ya estás cobrando? Todas las matriculas que viste que no hay que poner en la foto Todas las matriculas que viste que no hay que poner en la foto Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso Que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Y también dañando más a darle la vuelta al nido Darle la vuelta al nido Darle la vuelta al nido Que si Dios baja a la tierra por el altar de la sierra Llegar a la margeninas y el abril Negra tierra, labrantía Naranja, nubes de abril Verde luz de los ausales Y en las cañadas añil Por las calles, por viejos Los cerros, pizarra y gris Si te gustan los colores Mira el prisma de esas flores Cuando las flores se abrí Nunca más limpio los aires Atardecer de jazmín Ven que la luna creciente Con aguas de penitente Llena su copa en abril Me adormecí con cantos de chicharras Olé las tijeretas Y le corté a la noche de mi pago Para el recuerdo, su mejor estrella Bajé y trepé los espirazos duros De las quebradas nuestras Y entre las medias luces de la tarde Recorté de horizontes mi silueta Nunca más limpios los aires Nunca más claro el perfil Y ese temblor de horizontes Y amarillo de esos montes Cuando los madura abrí De noviarla en el otoño No te vas a arrepentir La hizo novia la arequita Finas por siempre bonita Pero más linda en abril No te vas a arrepentir Justice las intensidades La hizo novia la aparecerá Disse que si me llevas a arrepentir ¡Corre lo haré el recuerdo! La vida, no te vas a arrepentir